¡Muy buenos días a todos nuestros amigos de Vistas Rezaladas! A este día, Victoria, la noticia de actualidad. Pero un grupo nuevo quiere decir que estamos renovando la disciplina deportiva. Nosotros, desde el año 89, no hemos dejado acabar la mano. La cosecha sigue produciendo. La noticia de actualidad. Pero ya va a haber Johnny Muñoz, José Marco, y lo que viene es algo fantástico, es algo espectacular, porque estamos próximos a un torneo nacional desgastificatorio bolivariano y a Ciudad de Cali Martín. Todo esto, con la noticia de actualidad, ha sido denominada un polo de desarrollo. Gracias, doctor Urián, porque con este polo de desarrollo, por fin nos escucharon en el deporte nacional. Y ya tenemos un médico exclusivamente para gimnasia de todo el país. La noticia de actualidad. Tenemos un psicólogo que ya está a punto de ser nombrado, doctor Carlos Gutiérrez, un psicólogo deportivo. Tenemos por fin a día, doctor Urián, asistente principal, miembro nombrado, fútbol deportivo nacional. Tenemos a Johnny Muñoz, que está a cargo de grupos de la EGOS. La noticia de actualidad. A Johnny Muñoz, quisiéramos un homenaje a este día, porque entregó muchas gracias al departamento y al país. Hoy, infelizmente, hace parte de Start of the Entrenadores, que cuenta la rama masculina. Pero todo esto, que es una cadena cinemática, no es una cadena cinemática. La noticia de actualidad. La está liderando, el doctor Urián Mízar. Ha sido un gestor importante, desde hace 8 o 10 años, con nuestra disciplina deportiva. Por ese motivo, quiero darles a la noticia de actualidad. Se me cobran ahora, todo su gabinete de trabajo, a todos los turistas. Y esperando noticias ansiosas, a ver si de pronto la alcaldía se vincula. Tengo muchos programas, y es importante tener consolidado todo el estado de entrenadores para poder recibir tantos triunfos al país. A continuación, lo digo con mi compañero, el profesor Roberto Domeneces. Les sirvo recordar que el equipo de mayores, que nos estaban dos minas, de Carlos Calvo y Juan Camilo Sánchez, que obtuvieron Carlos Calvo, que es el carácter, 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 que es el carácter. Este es el carácter, que es el carácter, que es el carácter, que es el carácter. Y ahora, adelante, va a colocarse en línea para también tener la oposición de la carrera. Ellos quedaron campeones, subcampeones en los clases centroamericanos, teniendo en cuenta que son de 15 años. Y allá, convirtieron en hasta de 16 y de 17 años. De todas maneras, los dejo con el profesor, mi compañero Roberto Domeneces, que va a dar a ser la oposición de la noticia actual.